A cantarle al amor, esa cuchera, esa sabana, que la entrega del corazón, ya les traemos un beso en su luna, y la poesía en los vuestros canciones, para dejarte la banda y bailar a la banda, las beñas de mi inspiración, para que sepa, mi niña querida, que tú eres el centro de mi corazón. Para que sepa, mi niña querida, que tú eres el centro de mi corazón. ¡Muchas gracias, muchas gracias! De mi corazón, de una sabana, que esta era él, la que pasa en tu corazón, siempre te despierta el brazo de una emoción, si llegan los crudos ondeando a sus capas en toda su voz, brindale una cinta, abordale tu nombre y entrega tu amor, ¡Otra vez! La sabana, que esta era él, la que me atrapa todo el corazón, y siempre te despierta el brazo de una emoción, si llegan los crudos ondeando a sus capas en toda su voz, que esta era él. ¡No te despierta el brazo de una cinta, abordale tu nombre y entrega tu amor! ¡Yo es el cinta, abordale tu nombre y entrega tu amor! Bueno, ¿les gustó? Adicionalmente estamos promocionando la biografía de uno de nuestros tunos Les presento Baigón El día de hoy Baigón